Ok, vamos a ver el tejanito aquí Va a ser en Mi bemol, o sea, el dedo del medio está en el trasto 8 Pero va a empezar acá en el trasto 10, acá mero arriba, en la cuerda 5 Ahí con el mismo dedo, aplané la 4 y la 3 1, 2, 3 Otra vez Y la siguiente parte Y vuelve a empezar Y aquí cambia No, perdón Ese es el final Vamos a repetir esto Ok Ok